Hola a todas, espero que estén teniendo un excelente día, hoy les voy a estar compartiendo una de mis compras acumuladas favoritas del año y es que les cuento que hace algunas semanas Sephora tuvo un descuento para los que somos VIB Rouge y también para los VIB teníamos el 20% de descuento de toda la tienda y ustedes saben que Sephora nunca tiene descuentos quise tomar ventaja de eso y comprar algunos productos de alta gama que realmente quería tratar así que si quieres ver cuáles son estos, comencemos les cuento que cuando recibí la revista me puse súper contenta, en la parte de adentro venía la tarjetica donde te daban el 20% de descuento y algo que me gusta que ellos siempre hacen es que te mandan esto para que más o menos tengas una idea de todos los sets que tienen en la tienda a mí en lo personal me gusta como que ver así no las compre, me gusta ver que es lo último que ha salido y Sephora ustedes saben que siempre tienen cosas espectaculares voy a empezar con una de mis compras favoritas que sin duda fue este set de perfumes de la marca de Prada Candy ya se me había acabado el mío así que tenía que comprarme uno nuevo y chicas este es el momento para que cualquier persona compre perfumes porque por lo general en esta época de navidad obviamente siempre salen este tipo de sets y aparte con el descuento me salió a un precio excelente aquí viene el perfume regular, aquí viene uno pequeño que lo puedes poner en tu cartera de maquillaje y también viene la crema que huele delicioso así que me sentía súper contenta de haberlo podido encontrar porque en la página de internet cuando fui a mirar algunos estaban ya agotados pero en la tienda sí tenían bastantes lo próximo que les voy a enseñar es un producto que quería tratar hace mucho tiempo pero no lo quería comprar porque es de la marca de YSL entonces sí es uno de los que me tenía que esperar a esta promoción y como pueden ver el empaque está precioso a mí me fascinó, me parece que está demasiado glamuroso rosadito y los bordes son dorados cuando lo abres puedes ver aquí el producto y una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que no tengo absolutamente nada parecido porque ellos escriben esto como si fuera un primer pero también te lo puedes aplicar después de que te hayas puesto todo tu maquillaje para que como que te selle mejor y que el acabado sea como más prolijo realmente no sé cómo vaya a trabajar pero sí lo quiero tratar y como pueden ver el empaque está precioso seguí con una base chicas que cuando la vi dije la tengo que comprar definitivamente no puede pasar desapercibida porque ustedes saben que mi favorita de toda la vida es la de Make Up For Ever HD a mí me fascina esa base que es la líquida y salió el formato que es como un crayón no es como un crayón es como un stick entonces así viene en barrita que me gustó bastante me la traté en la tienda y me pareció excelente tiene una cobertura increíble yo tengo la piel seca entonces siento que hace que me da como una luminosidad en mi rostro lo que sí es que me iba a ir por el número que yo usualmente utilizo en la base regular y vienen en una tonalidad como más oscura así que quieres tener cuidado a la hora de seleccionarla si la quieres comprar vete por una tonalidad un poquito más clara pero esta base estoy feliz de haberla comprado y espero que también se vuelva una de mis favoritas como lo es la otra Make Up For Ever HD lo próximo también es una base que han hablado muchísimo de ella y quería tratarla me estoy refiriendo a la de Born This Way de la marca de Too Faced esta base me ha gustado bastante chicas porque les cuento que no siento que sea una cobertura completa sin embargo si es de una cobertura más o menos media tiene su dispensador tiene bastantes tonalidades o sea que no creo que sea muy difícil de seleccionar tu color estoy contenta no puedo decir que se ha convertido en una de mis favoritas pero sí me parece que hace un excelente trabajo y una de las cosas que sí me gustó muchísimo fue que no se siente para nada pesada en el rostro también quise comprarme de Sephora una Z Palette hace muchísimo tiempo la había querido comprar así que la vi en la tienda y me pareció perfecta porque he estado pensando comprarme algunas sombras individuales de la marca de Make Up Geek entonces aquí las voy a poder ver y como aquí es transparente puedes ver exactamente todos los productos que quieras poner ya lo próximo son dos labiales de la marca de Kat Von D este es el Lolita Lip Duo y les voy a contar un poquito más acerca de lo que hay detrás de estos y resulta que no sé si muchos de ustedes saben pero uno de los colores más famosos de la colección de gloss que seca en mate es la tonalidad Lolita que es un tono como café Kat Von D lo sacó y muchísimas personas lo compraron que se agotó en absolutamente todas las tiendas así que cuando sacaron la segunda fórmula las personas obviamente lo volvieron a comprar pero el problema fue que la tonalidad era completamente diferente era una tonalidad como mucho más naranja y muchas personas obviamente no les gustó eso pero hubieron otras personas que sí les encantó la nueva fórmula entonces ella súper inteligente lo que hizo fue volver a traer la fórmula anterior que es el Lolita número 1 donde la tonalidad es un poco más fuerte pero también sacaron el Lolita número 2 que en lo personal a mí me encanta el número 2 porque tiene una tonalidad como más naranja como se pueden dar cuentas en un tamaño mediano que me parece bien porque si de pronto me gusta uno más que el otro ya me lo puedo comprar en tamaño regular por cierto el Lolita 2 todavía no sale a la venta pero creo que no demora en algunos meses o en algunas semanas ya en sacarlo en la tienda de Sephora otro producto que quería tratar ya hace muchísimo tiempo es el polvo translúcido de la marca de Laura Mercier y chicas les cuento que él me estaba esperando porque era el único que quedaba y me imagino que ya muchas de ustedes lo deben de haber visto por todo YouTube pero dicen que es excelente que te sella sobre todo en la parte de aquí del corrector que también te puede sellar todo tu maquillaje y que te va a dar un acabado como que muy prolijo ya lo próximo es un producto que está a excelente precio y creo que es perfecto para esas personas que le quieran dar un regalo a alguien de la familia, alguna amiga y me estoy refiriendo a este iluminador de la marca de Becca pero chicas no lo compré para mí sino que quiero regalarle a mi mamá uno así en muestrica como pueden ver está precioso está perfecto para que lo puedas poner en tu carterita de maquillaje aparte viene bastante producto esto no se te va a acabar porque realmente necesitas un poquitico y también viene aquí el formato que es como líquido como en crema entonces este sí lo voy a dejar para mí como ustedes saben Opal es mi iluminador favorito del momento pasando con las brochas chicas me compré dos la primera es esta de la marca de Sephora esta es de la colección de ellos que es profesional y me gustó muchísimo porque es perfecta para aplicarte el polvo compacto también puedes difuminarte la base líquida y ya tengo una de esta colección y me gusta bastante porque siento que son de excelente calidad y también quise seleccionar la de Anastasia Barely Hills que con esta te puedes aplicar los productos que ya vende en gel y también en sombra entonces así también cuando me aplique mis productos de la ceja voy a poder difuminar aquí con el spool y seleccionar otro producto que es completamente nuevo para mí y me parece como que algo un poco curioso y diferente y son estas gotitas de Cover FX supuestamente lo que haces con ellas es mezclarlas con tu hidratante y puedes como crear un BB Cream también las puedes utilizar solitas algo que sí no me gustó y que obviamente pues así se llama porque viene con su goterito es que puede ser un poquito incómodo a la hora de sacar el producto pero vamos a ver qué tal me va con ellas de verdad que me parece un producto como innovador y diferente no he visto mucho de estos y realmente la quiero tratar es con mi hidratante para ver si puedo crear una BB Cream Anastasia Barely Hills también quise comprarme esta pestañina que no tiene color, es completamente transparente pero lo que hace es que te sella tus cejas chicas, eso no se te va a mover pero para nada te las va a sellar es como si te aplicaras laca o fijador entonces sí, vale la pena tratar este primer de la marca de Dr. Brand porque me lo habían recomendado bastante dicen que es genial lo que hace él es que te va a rellenar todos los poros así que te los va a ayudar a minimizar aparte también va a hacer que tu maquillaje te dure bastante tiempo y una de las cosas por la que me lo recomendaron fue que me dijeron que era excelente como no solo para que el maquillaje te durara mucho sino que también para el cuidado del rostro quise seleccionar el delineador de Estila que es uno de mis favoritos y me gusta siempre tener como un repuesto que en el momento que se me acabe lo pueda utilizar y les cuento que me gusta mucho la brochita ya les había hablado anteriormente de él pero de verdad que este es un producto que cuando te lo aplicas es súper difícil de que se te caiga entonces sí, vale la pena comprarlo y ya cuando fui a pagar me regalaron esta bolsita que estaba súper contenta porque a quien no les gustan los regalitos y lo primero que viene en ella es esta mascarilla que es de la marca de Sephora a mí me encantan también venía esta cremita de la misma marca de Sephora este es un hidratante por ejemplo esto es un Porefessional viene así en este formato pequeñito para ponerlo en tu carterita de maquillaje hidratante también para el rostro de la marca de Clinique también venía este que es de la marca de Murat un esfoliante otro producto para el rostro de la marca de Bossia y por último venía una cremita para como las arrugas entonces todo esto me lo dieron gratis y bueno chicas estos fueron todos los productos que seleccioné realmente estaba muy contenta porque siento que el 20% me ayudó bastante espero que este haul les haya gustado y no siendo más nos vamos a ver hasta la próxima chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!